En Burger King pescamos lo mejor para ti. El mejor sabor ahora es deluxe. Ven a probar el nuevo King de Pescado Deluxe. Delicioso filete empanizado con una capa de queso americano, acompañado de frescos vegetales. Ven y pruébalo, te va a encantar. Burger King, el sabor es el rey.